¡Ey, Yale! Yo soy mejor mecánico Esto está queriendo en mucha velocidad Esta porquería siempre me la hace, toda la mañana Y viendo la temperatura de hoy y las nubes están entrelazadas Esto está como derecho Está queriendo bien, sí Está queriendo bacanísimo La quiera la deja botar ¿Tú sabes por qué no te dejo ahí? Porque cuesta demasiado Esto está queriendo apretadísimo Apretadísimo Y ahora estoy de bien hambre Espérate Déjame preguntarle a Marquillo A ver si sabe de un mecánico Ahora sí está apretando bien Pero espérate Estas llaves como que no están haciendo la función Ahora sí Marquillo Dígame, ¿qué pasó? Marquillo, mira, como tú puedes ver Mi pasola está dañada Llévelo a un médico No, Marquillo Es un mecánico que yo necesito Pero, aquí hay uno Pero, ¿y a dónde? No lo veo Mira esto a los lados Y después, mira a mi amor Pero, ¿y de dónde? Yo todavía no lo veo Tú como cara de ciego Mírame de frente Estoy ciego entonces Porque yo no lo veo Láigame una foto Porque tú veas Bueno, está bien Ahora mira esa foto Ese eres tú Pues ese soy yo El mejor mecánico ¿Estás seguro que tú eres mecánico? Sí ¿Qué es lo que tiene su vehículo? Bueno, la pasola no quiere prender Y tiene el turbo más Yo soy el mejor mecánico Tréguese para acá Que se va de nuevo Légueme eso bien No te crepunques Que yo sé de eso Para nadie ahí que está mala El mecánico ¿Eres tú o eres yo? No, no, no El mecánico es usted Resuelva ¿Por qué hay eso en la boca Que la estoy arreglando? Que jodido mecánico es este Dios mío Bueno Hay un grave problema Y ahora ¿Cuál es el problema? Aparte de todo lo que tenía Que no quiere prender Y tú y vos te daño Pero usted el mecánico Resuelva eso Bueno Yo te dije que soy mecánico No que se arregle Y va sola Adiós ¡Mirio! Pero me estoy dependiendo ¡Te siento!